Hola, jones y jugadoras, y bienvenidos un día más a mi canal Darchi, que no estoy a este vídeo del update de mañana, día 13 de abril de 2021 del juego de los 7 pecados capitales, si tío, si, bueno, vamos a darle caña, venga, va, a ver, se viene lo bueno, se viene lo bueno, estupendo, estamos bien, vamos allá, aquí está el update, le damos, y bueno, primero que nada, nueva historia, nuevo capítulo de la historia, vale, el capítulo 17, que, ojo, es el capítulo, eh, que el último, capítulo que subieron en la japonesa, por lo que ya tenemos lo que es la historia igualada en las dos versiones, lo que significa que cuando salga el capítulo 18, saldrá tanto para la japonesa como para la global, porque ya os dije, llevo diciendo desde hace unos cuantos días, que antes de que pase un mes, más o menos, estarán las dos versiones completamente ya igualadas, así que, ojo al dato. ¿Qué quiere decir esto de la historia del capítulo 17? Bueno, pues que podremos terminar el 16, la última misión del capítulo 16, y reclamar los 30 diamantes, ¿vale? Porque ya sabes que la última misión siempre de los capítulos es la que enlaza con el siguiente capítulo, y hasta que no sale el siguiente capítulo, en este caso el 17, pues no te dan los 30 diamantes, ¿no? Pues aquí tenemos 30 diamantes de gratis, así que, perfecto. Y bueno, ya veremos qué tal, la jugaremos, obviamente. ¿Qué más? Nuevo personaje, viene el festival, del 30 millones de descargas y tal, pero bueno, que sea un festival como siempre, en el que vete a que el personaje de festival que viene ahora. ¿Para quién? Pues nuestra amiga Merlin, la pequeñaja, la lolita, la mona, la mini Merlin, que bueno, ya digo, es un personaje de festival, y bueno, ya sabéis que hay que tirarle 900 diamantes para asegurártela, si tenéis suerte y os toca tirándole 100, pues ole, yo tengo 300 diamantes, creo, máximo, voy a tener 400, 400 y poco, máximo, porque me tienen que dar los 30 de la historia, 30 del... del PvP, bueno, 40 del PvP, y me tienen que dar también los 35 del boss anterior del Guild Thunder y los otros dos, ¿no? Así que ahí hay unos 100 diamantes, pues 300 que tengo más 100, pues eso, 400 y poco voy a tener, así que les tiraremos, obviamente, voy a tirar todo el banner de Merlin, y espero tener suerte y que me toque. El banner de Merlin, os recuerdo que es de festival, quiere decir que en ese mismo banner no solo va a estar Merlin, sino que van a estar todos los personajes de festival, es decir, Scanner de Wan, Elizabeth Dioza, Meliodas de Osbein, King Conalitas, ¿vale? Van a estar todos. El resto de personajes que hay en el banner, en la japonesa, el banner no era muy bueno, la verdad, pero no sé si dejarán, en teoría sí, porque supuestamente iban a respetar todos los banners, entonces yo creo que va a ser el mismo, pero no era una gran cosa, así que veremos a ver cuando salga ya mañana, cuando le demos caña. Bueno, mañana no es pasado, pues lo veremos, ¿vale? Mañana, os recuerdo que mañana no hay vídeo, ¿vale? De los 7 pecados, pasado, ya sí, y ese vídeo estará dedicado completamente a la actualización, ¿vale? Como siempre, vamos. ¿Qué más? Bueno, aparte del personaje nuevo, ya digo, pues vienen algunas cositas interesantes, como esto que estáis viendo aquí. Festival de la celebración de las 30 millones de descargas, ¿no? Bueno, tenemos el nuevo Ghostleg, que esto es el... del minijuego este que salía al azar, ¿recordáis? Y dijíamos, salían tres caminos, y dijíamos al azar, y se paraba y empezaba el muñeco a andar por uno de los caminos, que andaba por aquí, se juntaba al otro, luego cambiaba al otro, iba a lo largo del camino, iba cogiendo, pues, objetos y tal, ¿no? Premios. Pues este evento es lo mismo, lo que pasa que en esta ocasión nosotros podremos elegir el camino, es decir, que podemos decir, por ejemplo, hostia, un colgante SSR, pues voy a por él, ¿vale? Y lo cogemos, así que está bastante guay, ya lo veremos, no os preocupéis, pero es un buen minijuego, la verdad. Luego tenemos un demonio nuevo, bueno, una batalla de voz especial, que es un demonio nuevo, básicamente, como podéis comprobar, tiene cara de, yo qué sé, se parece mucho a los... a los orcos del WoW, pero bueno, ahí está. Y bueno, ya lo veremos cuando salga o el próximo día, lo probaremos y tal, y bueno, es... escondidillo, ¿vale? Pero bueno, ya veremos. Después tenemos el descuento en las skins de los personajes, ¿vale? Ojo, en las skins normales, en las skins de festivales y cosas especiales, como puede ser Navidad, Halloween, cosas de esas, ahí no hay descuentos, pero en el resto de ropas, sí. Es el momento, si tenéis diamantes de sobra, de comprar las skins, por ejemplo, de Scanner, porque en lugar de costarte... Scanner de WoW, obviamente, en lugar de costarte 30 diamantes, te van a costar 20, ¿vale? Pero la de Navidad no, vuelvo a decir, la de Navidad es que no está, y si está, pues te va a costar 30 diamantes porque no tiene descuento, pero las otras normales, sí. 20 diamantes, eso va a costar en lugar de 30, 20 cada pieza, así que el set completo, en lugar de costarte 90 diamantes, pues te va a costar 30 menos, ¿vale? O sea, 60, así que ya sabéis, un set completo de una ropa completa, ¿no? Digamos, o sea, sería lo que es la ropa, el peinado, ¿no? Y el arma. Tanto pescado como cual personaje que queráis, ¿vale? Yo, obviamente, me gustaría comprarlo, pero ¿cuál es el problema? Que está el Merlin, o sea, no voy a poder... O sea, quiero comprar las skins de, por ejemplo, me vendría muy bien las dos o tres que me faltan de... de Sariel. Me vendrían genial por el tema del daño, pero no puedo gastarlo ahí porque si son 60, 70 diamantes, no sé, no sé, por ahí, por ahí, son, yo que sé, son dos o tres múltiples que perdería de tirarle a Merlin, ¿sabéis? Entonces ese es el problema. Ya que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, que sepáis que están los descuentos en la tienda, ¿vale? Luego tenemos aquí... Dungeon, Recompensa, Fuertes Folgers... Vale, esto es el... Luego, esto prácticamente está ya siempre. Está en la misión esa que jugamos en el Fuertes Folgers una vez al día, una vez cada 24 horas, que te da cosas que llevamos dos semanas con eso, y nos ha estado dando un diamante cada día. O sea, hemos conseguido 14 diamantes. Si esto sigue, esta vez también un diamante mínimo, pues nos darán otros 7 diamantes gratis, así que por hacer eso una vez al día. Así que mola que te cagas. El 0 de coste al remover los encantamientos de las... Vale, esto es cuando hablamos con Merlin en la taberna, ¿no? Y cogemos una pieza que la subimos de SSR a UR, ¿recordáis? Usando las piedras estas de equipo, ¿no? Pues ahora quitar el encantamiento de esa pieza que hemos subido. Si, por ejemplo, esa pieza decís, hostia, esta pieza de la leche es muy buena, pero se le ha puesto a, yo qué sé, se le ha puesto a Sariel, pero me interesa más para Scanor. Se lo voy a cambiar. Y le quitáis eso para ponérselo para Scanor. Pues eso os va a costar nada, ¿vale? O 0. El quitarle el encantamiento, por ejemplo, de Sariel para ponérselo a Scanor, ¿no? Va a costar 0. Quitarlo, no ponerlo. O sea, se lo quitas y no te cuesta nada. Pero cuando vayas a ponerlo, sí te va a costar, obviamente. Pero que esto, sinceramente, deberían de devolverte la... O sea, cuando lo quites, deberían de devolverte las piedras invertidas. Pero bueno. Tenemos también un intercambio con King, otra vez, de materiales. Ya sabéis que este King suele ponerte los intercambios de él. Suelen ser, por ejemplo, yo qué sé, cuernos de demonio rojo. 20 cuernos de demonio rojo, pues yo qué sé, 5 alas de demonio gris y así, ¿no? Pues eso. Pues intercambio de ese rollo. Vale. A ver, tenemos por aquí después 30. Millones de descargas, blablabla, festival. Misiones especiales. Esto seguramente... De las misiones especiales serán seguramente las 5 o 6 misiones esas que ponen. Recordáis de que si las haces, que una de ellas siempre es entrar a jugar 3 días seguidos. Esto es regalarnos seguramente otro Denzel, ¿vale? El Denzel que os digo que van a... Pues seguramente van a regalar un Denzel otra vez. Así que, pues eso. Yo dije que Denzel le iban a dar un par de veces, así que es lo más probable. No es seguro, pero es lo más probable que regalen a Denzel porque las japonesas se lo hicieron. Así que, pues eso. Luego tenemos aquí el demonio nuevo, que ya lo he dicho. La tienda de intercambio del demonio nuevo. El fuerte Forge, la recompensa. Bueno, lo que os acabo de decir de aquí. De lo que la misión está en el fuerte Forge de una vez al día, ¿no? Que se juega. Este es el minijuego nuevo que os he dicho antes. El intercambio de King, que ya os he dicho. El descuento de las ropas, de las skins. Y los boosts, que estos están prácticamente ya todas las semanas. O sea, ya sabéis. Al subir de nivel a los héroes, pues tenéis más probabilidad que salga un superéxito, un ultraéxito. Al romper el equipamiento, lo mismo. Cuando no entendéis el superéxito, ultraéxito. Y lo del descuento de las ropas, ¿vale? Bueno, esto ya aquí empieza la parte de la gente que le mete pasta al juego. Ya sabéis, aquí están las skins de la Merlin pequeñaja. Las tres skins que le han puesto. Bueno, si queréis pillarla, ya sabéis. Lo importante de esta es, si no queréis gastar muchos diamantes, por lo que sea. Porque os interesa más, yo que sé, comprar ropa para otro personaje. Deciros que Merlin, lo que sería la pieza de la ropa de ella, más importante que tenéis que comprar, es el arma, ¿vale? Porque va con su pasiva. Con la pasiva que tiene Merlin, lo más importante que tenéis que tener es el arma. Si tenéis todas sus armas y las subís al máximo, os aseguro que vuestra Merlin va a ser imparable. Así que ya sabéis. Por si queréis ahorrar diamantes, ¿vale? Deciros también que durante dos semanas bastan estar por pago. O sea, hay que comprar por dinero real. Y luego cuando pasen esas dos semanas ya se cambia por diamantes. Así que ya sabéis, paciencia. Luego tenemos aquí que vuelven las skins populares. Todas estas skins vuelven, ¿vale? Estaban antes, pues vuelven de nuevo a la tienda. Y yo ya digo, si queréis comprarlas, compréis. Y si no, pues nada. Luego tenemos aquí nuevos bundles. Que, bueno, un juego pack nuevo. Que, por cierto, han quitado ya del juego el que estaba. Increíble, pero cierto. Yo quería comprarme la skin de Lilia. Que ya la han quitado. Ya no está. Al final. Que os dije, voy a esperar hasta el último día para comprarlo. Bueno, pues ha llegado el último día. Que diría, sí, hoy. Pero la han quitado ya. Se la han quitado ya. Estupendo. Así que ya no puedo comprarme la skin de Lilia. Gracias, juego de mierda. Vale, pues han quitado la skin de Lilia. Y van a poner esta de How. ¿Vale? Esta de How ya la regalaron hace tiempo. Pero no sé. La van a poner. ¿Vale? Si la queréis comprar, la compráis. Y si no, pues nada. La que no han quitado es la de Scano. La de Scano podéis comprarlo todavía. No hay problema. Pero la de Lilia la han quitado. Y van a meter esta de How. ¿Vale? En el pase de How este que va a entrar ahora. El próximo día. O sea, mañana martes. Tenéis descuento a la hora de comprar el bundle de diamantes. Y bueno, aquí tenéis los típicos tickets que siempre meten. Esto ya digo que es metiendo pasta al juego. ¿Vale? Después tenemos el juego especial. Lo que os he dicho. Y los bundles estos de descuento y tal. Esto es el tema de los gremios. De la guerra de gremios y todo ese rollo. Que me da bastante igual. Pues no lo juego. Al que le interese, pues lo dejo un poco para que lo veáis. Para que os hagáis el vídeo y lo leéis y tal. Y bueno, pues eso. Los horarios y eso. Y arreglo de cosas. Se han arreglado aquí unos... Un par de fallos. Se han arreglado. Que me dan igual. Básicamente son fallos menores. Y todo esto es lo que se va, chicos. Todo esto es lo que está ahora. Que se va. Todo esto que está aquí. Va por culo. Y ya está. Hasta aquí sería lo que sería la actualización de mañana. Día 13 de abril de 2021, chicos. Como podéis ver. Está la cosa jodida. Porque nadie que yo sepa. Nadie. 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 Ha podido conseguir 900 de forma free to play. ¿Vale? 900 diamantes para este banner. Nunca. O sea, imposible. Yo conseguido. Ya digo. Voy a tener unos 400, 400 y pico. Y porque le juego todos los días a hierro. Y lo saco todo lo que puedo. Pero si no. Es que no. Es que si una persona que juegue normal y corriente. Que tenga que trabajar. Que tenga que hacer cosas. Que esté liado casi todo el día. Y juegue una hora o dos al día. No le da tiempo. Es imposible. O sea. Esto es una putada para todos los que son free to play. Yo lo digo de ya. Espero que el raid se lo hayan subido. Por lo menos porque. Tío. Es que van tres festivales seguidos. ¿Sabéis? Termina uno. Empieza otro. Termina uno. ¿Sabéis? Es horrible, tío. No me da tiempo. Es imposible que yo tire 900 diamantes a un personaje. Cuando termine su banner al mes. Me pidas otros 900 diamantes. Y cuando termine ese mes. Me pidas otros 900 diamantes. Es que es imposible, loco. Que os estáis pasando. Pero bueno. El lado positivo de todo esto. Ya digo. Es que van a igualar las versiones. Ya digo. De aquí a menos de un mes. Van a estar ya las dos versiones completamente igualadas. Y ya a partir de ahí. Ya nos vamos a dar más respiros. Porque ya vuelvo a decir. Sacarán un personaje nuevo. Habrá una semana de descanso. Sacarán luego otro personaje nuevo. Otra semana de descanso. Y así. ¿No? Ya será igual para las dos versiones. Así que ahí ya por lo menos. No nos meterán presión a los de la global. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada más chicos. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. De la update de mañana. Ya vuelvo a decir. Día 13 de abril de 2021. Y como siempre os ha gustado. Por el like. Compartir. Suscribiros. Siguiente vídeo. Pues el próximo lunes. Con la siguiente. Bueno. Siguiente información. De la siguiente update. Que será la semana de descanso. Ergo. No creo que haya mucho contenido. Pero bueno. Ya veremos. Porque esta gente. Vete. Todos saben lo que hacen. No es feeling pero. Así que. Hasta el próximo vídeo. Adiós chicos.